...y las autoridades, señoras y señores, queridas amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, a la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y ASISA. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente en esta tribuna al coordinador general de Izquierda Unida, don Cayo Lara, y también la satisfacción de que haya aceptado presentarle el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, don Alberto Garzón. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí, por hacer la presentación, por invitarme a hacerla. Es para mí, desde luego, un placer poder presentar a alguien como Cayo Lara a una sesión sobre economía, sobre economía en los momentos, además, que estamos viviendo de importantes turbulencias, que estamos todos atentos a lo que está sucediendo en la economía española y en la economía europea. Es para mí un honor porque corría el año 2008 y la mayor parte de los militantes no conocíamos a Cayo Lara. Cayo Lara subía a la presidencia de Izquierda Unida, siendo prácticamente un desconocido para la mayor parte de los militantes, con un trabajo muy importante por hacer. Veníamos de un mínimo histórico en resultados electorales, un 3,8%, y teníamos una organización que teníamos que fortalecer porque estábamos empezando ya una crisis que ya estaba siendo reconocida, si bien no por el Gobierno, sí por la mayor parte de la ciudadanía y nosotros entre ellos. Al final, Cayo Lara asume la presidencia, da un vuelco al discurso político de Izquierda Unida, lo adapta adecuadamente a las exigencias de la ciudadanía y conseguimos llegar al escenario en el que estamos ahora en términos políticos y en términos de discurso, un escenario en el que hemos podido superar y doblar la cifra de porcentaje de electores, de votantes que tenemos a nuestra disposición, digamos, en estas últimas elecciones del 20 de noviembre. Subimos a 11 diputados, entre los cuales me encuentro afortunadamente yo, y además en las encuestas recientes estamos viendo una tendencia creciente que incluso se está planteando que podemos doblar el resultado que pudimos tener hace apenas ocho meses. Por lo tanto, es un resultado satisfactorio en términos políticos, pero creo que es muy importante insistir en que el discurso económico ha sabido dar con las claves que necesitaba y que demandaba la ciudadanía y los trabajadores. Y creo que es así porque estamos viviendo una crisis capitalista, una crisis capitalista estructural sistémica. Y precisamente en el año 2008 Izquierda Unida insiste en declararse como anticapitalista en sus estatutos, en su declaración. Y creo que eso es fundamentalmente un elemento a tener en cuenta. A tener en cuenta porque viene a dar la razón a quienes planteábamos que este sistema es un sistema irracional. Es un sistema que, como estamos viendo actualmente, permite que existan seis millones de casas vacías y, sin embargo, hay centenares de familias siendo expulsadas de sus casas a diario. Ese sistema irracional está dentro de una crisis irracional. Y es ahí donde las palabras del discurso de Cayo Lara de Izquierda Unida tiene mayor cabida. Mayor cabida, además, porque estamos sujetos también a una crisis ideológica. Una crisis ideológica de los representantes políticos de la ideología dominante, por decirlo de una forma clásica. ¿Por qué? Porque realmente la concepción del mundo, de la gente, la concepción que ha estado dominando en la ciudadanía hasta ahora, hasta el inicio de la crisis que ya llevamos cuatro años, se ha venido abajo. Se ha venido abajo la ideología dominante, se ha venido abajo la concepción del mundo en la que cada uno creía. Y, por supuesto, también sus instituciones. La Unión Europea, institución que ahora está viéndose fracasada porque ha estado cimentada sobre unos supuestos que no se podían cumplir, una, digamos, una arquitectura imposible de satisfacer en el medio plazo, pues Izquierda Unida fue la única formación capaz de denunciarlo ya en su momento. Corría el año 92, hay que mencionar, yo tenía siete años, pero, por ejemplo, Rubalcaba ya era ministro de Educación y Rajoy era vicesecretario del Partido Popular. Por lo tanto, son representantes políticos de esa ideología política, de esa ideología dominante que construyó esta Unión Europea que ahora fracasa. Construyó esta Unión Europea que ahora estamos viendo, como tiene enormes fallas en términos comerciales, en términos de poder, en términos económicos. Y entonces es ahí donde la gente desconfía y deja de aceptar a los partidos que representan esa ideología en la que ya no están creyendo porque su situación económica objetiva es verdaderamente dramática y es verdaderamente una necesidad cambiarla. Por eso, es muy probable que el discurso de Izquierda Unida siga ganando adeptos. Creo que estamos por el buen camino. Creo que vamos a ser una fuerza determinante en los próximos años y, de hecho, en los próximos meses. Y creo que es muy importante señalar que es gracias a este discurso claro, nítido, que la gente comprende y que señala los elementos fundamentales de nuestra problemática. Como no quiero alargarme mucho en mi presentación, simplemente quería incidir en algunos elementos fundamentales. La Unión Europea, tal y como está construida hoy, constituida, cimentada, como decía anteriormente, sobre unos supuestos basados en la ideología neoliberal, en la fe absoluta en el libre mercado, no ha tenido presente que estamos en una economía capitalista donde significa que hay que competir. Y los problemas de asimetría comercial, los superávit por cuenta corriente de Alemania, que tienen su otra cara del espejo en los países de la periferia, incluido el nuestro, realmente son problemas que no fueron tenidos en cuenta a la hora de articular un tratado como el Tratado de Maastricht en el 92, que solo estaban obsesionados en establecer el terreno de juego para seguir reduciendo el estado del bienestar y los compromisos sociales. Por lo tanto, ahora que entra en crisis este sistema, hay que poner en entredicho esta arquitectura de la Unión Europea. Y es muy probable, y es mi opinión, que no podamos salir de la crisis sin cambiar, modificar radicalmente la arquitectura de la Unión Europea. Necesitamos otro tipo de Unión Europea con otro tipo de políticas y eso implica superar el marco institucional en el que hemos vivido hasta entonces. Si no estamos dispuestos a hacerlo, si no estamos dispuestos a luchar por eso, es muy probable que no podamos ver otra cosa que no sea la regresión social a la que nos invita un Partido Popular que sustenta un Gobierno que está obedeciendo las normas de una Unión Europea antidemocrática y antisocial, que articulándolo a través del Banco Central Europeo está consiguiendo retroceder los niveles de vida y las condiciones laborales de la ciudadanía europea a espacios y lugares que no habríamos podido imaginar hace apenas cuatro años. Por lo tanto, porque ese es nuestro reto, superar esas circunstancias económicas, laborales y de condiciones de vida, creo que Izquierda Unida tiene un papel fundamental. Y en ese sentido le toca a Cayo Lara poder establecer las líneas en esta sesión, las líneas fundamentales del discurso económico que van a articular a Izquierda Unida en los próximos meses, en los próximos años, y que insisto en mi confianza en que la ciudadanía sepa reconocer el esfuerzo tan importante con una formación reducida, pero con mucho compromiso social, con el compromiso social de, además, no dejar de estar nunca en la lucha en la calle, como estaremos, por ejemplo, esta noche con la marcha minera, de estar comprometidos con las familias que son desahuciadas de estar allí, delante de las casas, parando un desahucio como actualmente y ahora mismo está haciendo la militancia de Izquierda Unida en Málaga. Pues ese compromiso social que se vea reconocido en el tiempo por la ciudadanía y los ciudadanos en general, españoles y europeos, en una alianza por construir una unión diferente, una unión europea diferente, sobre bases fundamentalmente sociales y que sea una derrota de la ideología que nos lleva a la regresión social y a querer competir contra países como China y los países del Este. Sin más, pues es un placer darle la palabra a Cayo Lara. Buenos días. No hay conquistas individuales, hay proyectos colectivos y conquistas colectivas. Ese es el trabajo de la Organización de Izquierda Unida en el tiempo que llevamos. Es el trabajo de muchísima gente y tal vez por eso es por lo que estamos teniendo cada vez más el conocimiento de una parte cada vez más importante de nuestra sociedad. Alberto, es un lujo que me presente porque es de esa generación de jóvenes que son los que tienen que construir el futuro en este país. Son los que tienen que generar la alternativa a las políticas neoliberales y son, en definitiva, los que tienen que poner en valor esa frase tan importante de que otro mundo es posible. Y con ellos estaremos también todos los viejos roqueros y la gente que no hemos dejado tampoco el camino de la lucha frente a las políticas neoliberales, frente a las políticas salvajes del capitalismo. Pero predicar no es dar trigo. Alberto ahora está predicando y algún día esperemos que tenga que dar trigo desde el punto de vista de responsabilidades de gobierno en este país, porque en política estamos para intentar llegar al poder democráticamente y es ahí donde realmente se verán las posibilidades de aplicar políticas diferentes en España. Yo sé que esto puede ser una utopía, decirlo hoy, pero bien, en el camino estamos y por eso estamos en política. Gracias, Alberto, por tanto, por la presentación. Hemos estado aquí ya tres veces, creo que han sido tres veces. Gracias de nuevo por la invitación y gracias por la asistencia y la presencia que tenéis aquí para dar cobertura a esta conferencia. Hace quince meses que tomé la palabra en este foro, fue la última vez. Estábamos prácticamente en la antesala de las elecciones generales y en el epicentro de las medidas del recorte del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Un primer tijeretazo de 15.000 millones de euros, una primera reforma laboral que fue contestada con la huelga general del 29 de septiembre y la reforma del sistema de pensiones que aceptó para el futuro cuando se consolide un golpe importante al sistema público de pensiones. Hoy todo aquello parece lejano en el tiempo. Los siete meses de gobierno del Partido Popular han representado varias vueltas de tuerca a las medidas de recorte, pero sobre todo han creado un ambiente de regresión social e involución democrática. La nueva reforma laboral sitúa en la desprotección jurídica y sindical a los trabajadores, facilitando el poder casi sin límites del empresario y en la relación laboral frente a la situación del trabajador en un contexto de crisis, de paro y, por tanto, de miedo. Los recortes para cumplir los objetivos del déficit superan las cantidades del gobierno anterior, afectando elementos básicos del estado de bienestar como la educación, la sanidad o la aplicación de la ley de dependencia, y han colocado a los empleados públicos como la cabeza de turco a los que resulta fácil desprestigiar cuando los auténticos responsables son gestores enemigos confesos de lo público. La segunda reforma financiera del Partido Popular consiste en que la mayoría de los ciudadanos vamos a pagar de una forma o de otra a los platos rotos por los responsables del sistema financiero español y por una política común al bipartidismo de estímulo culpable de la especulación inmobiliaria y de conformidad con un modelo productivo perverso, que es el que nos ha llevado a que la crisis sea en España mucho más profunda que en el resto de los países de similares características. El Gobierno no explica la verdad. No es cierto que hayamos logrado el rescate de nuestros bancos. Es un rescate que se nos ha impuesto. No es cierto que se rescate este centro de condiciones económicas y fiscales para el conjunto de las Administraciones públicas, como acabamos de comprobar a última hora de anoche o en la madrugada de guindos, vendrá hoy con las recetas del Eurogrupo y del ECOFIN. Anoche ya se vertía por alguna agencia que el aplazamiento hasta el 2014 del déficit del 3% que pide el Gobierno español tiene contrapartidas. Ya las conocíamos. Aumento del IVA, reducir la cobertura de desempleo, más ajuste en las comunidades autónomas o adelantar la reforma de las pensiones, entre otras medidas. Ajustes y recortes que pueden llegar hasta tres puntos más en el Producto Interior Bruto. Montoro ya habló ayer de aumentar el IVA y la Jornada de los Funcionarios. Una política de recortes que está poniendo en graves dificultades nuestro sistema constitucional. La Constitución de 1978 reconoce, junto a derechos formales, algunos derechos sociales, como el derecho al trabajo, a la vivienda digna, la pensión suficiente, la salud, la seguridad jurídica de los contratos, coloca la riqueza al servicio del interés general, etc. Muchos de estos derechos nunca pasaron del papel, pero ahora incluso ese papel está mojado. Quiero referirme especialmente a dos aspectos de este problema. El primero de ellos es que el debilitamiento del Estado no es solo una cuestión de balance de ingresos y de gastos. El Estado moderno y democrático es el fundamento de la democracia. Hace posible el ejercicio de las libertades, de la igualdad de oportunidades. Permite que los derechos ciudadanos no sean mera retórica. Compensa una parte de la desigualdad ilegítima entre las personas, forzada por su fortuna y su posición de clase. Han debilitado tanto a nuestro Estado que está dejando de cumplir esa parte de su papel. Por otra parte, las exigencias de recortes para limitar el déficit a las comunidades autónomas, exigencias que van a ser reforzadas, cuestionan severamente el modelo autonómico contenido en la Constitución. Se exigen desproporcionadamente más recortes de gasto público autonómico que al Estado central. Se coloca entre la espada y la pared a las comunidades autónomas que no tienen capacidad normativa suficiente para el ingreso público ni competencias efectivas para perseguir el fraude y la economía sumergida. Por tanto, no disponen de recorrido para aplicar su corresponsabilidad fiscal. La cadena infernal es que Bruselas impone el déficit. El Gobierno de Mariano Rajoy elige las políticas de recortes para asegurarlo, a diferencia, por ejemplo, de Francia. Y las comunidades autónomas, sin otra posibilidad, se ven obligadas a imponer recortes en la práctica, afectando a la vida cotidiana de los ciudadanos. Las inevitables y justas respuestas de movilización de la sociedad están siendo respondidas con represión. Quieren criminalizar la resistencia pasiva. Quieren criminalizar a Gandhi. Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas las reformas en el Código Penal con cosas como la prisión preventiva o la nueva consideración del desacato, entre otras. Eso es la vuelta al pasado y tiene que ver muy poco con la democracia. Lo mismo se puede afirmar, aunque sea en otro nivel, con los anuncios de reforma administrativa y los contenidos adelantados en la nueva ley de régimen local. Vamos a entrar en el quinto año de la crisis. En los países intervenidos la situación solo ha cambiado a peor, como es obvio en el caso griego. En los no intervenidos formalmente, el aumento del paro, el estancamiento y la recesión son los elementos dominantes. En España el paro afectará a final de año unos seis millones de personas, la tercera parte de ellos sin prestaciones de ningún tipo. En el sector público ha habido una caída de la afiliación a la seguridad social de 60.000 personas en los últimos siete meses. A más de 170.000 cuidadores de dependientes se les quita la seguridad social. Las listas de espera quirúrgicas aumentan en un 17%. Pero también los empresarios están siendo víctimas de estas políticas. Un 41% más de concursos de acreedores que en junio de 2011. En el primer semestre de 2012 han cerrado 21.000 empresas, el doble que en el mismo periodo de 2011. En junio de 2012 ha habido 42.000 autónomos menos que en junio de 2011. No se trata solamente de que premios Nobel como Stiglitz o Klumman hayan hecho una severa crítica de las medidas de recortes y austeridad. La cuestión es que no hay un solo ejemplo en la historia económica que avale que de una crisis de esta naturaleza se pueda salir con medidas de austeridad, recorte del gasto y restricción de la demanda pública y de la privada. Por eso la crisis es cada vez más profunda. La luz del túnel se aleja más y el sufrimiento se amplía cada vez a más personas. Se está cometiendo un auténtico delito contra el Estado. La derecha aplica medidas ideológicas usadas al estilo de los exorcismos medievales y la creencia de que todo lo que da dinero es positivo, aunque se llame Eurovegas. El Plan Nacional de Reformas, el auténtico programa oculto del Partido Popular, ya lo decíamos en la precampaña y en la campaña electoral, no tiene ninguna previsión de crecimiento de empleo en el marco de esta legislatura. Se acepta con total tranquilidad que el paro no descienda por debajo del que había en 2011. Es tremendo que en el presupuesto del 2012 el cuadro macroeconómico determine que para el año 2015 habrá un 23,2% de parados, es decir, más que los que había cuando entró el Gobierno del Partido Popular, cuyo titular de campaña, eje de campaña, era priorizar el empleo. Yo creo que estos sí son razones por las que se puede pedir la dimisión de alguien de una manera severa. Es necesario retroceder un poco en el tiempo para poder observar cómo el pensamiento neoconservador, como la ideología neoliberal, comienza a echar raíces y a predominar en Occidente con más virulencia a partir de la década de los 80. El consenso de Washington y Maastricht están aquí. Solo hay que coger la literatura y lo que nos está pasando en este momento para saber que la senda estaba perfectamente marcada. El pensamiento neocon en neoliberalismo en su faceta más desgarrada fue patrocinado y promovido por gobiernos anglosajones como los de Margaret Thatcher o Ronald Reagan y por pensadores como Milton Friedman o Hayek, cuya teoría sobre el Estado mínimo explica perfectamente las políticas llevadas a cabo también en nuestro país. Pidiendo prestado un concepto matemático, ese modelo de Estado es un Estado mínimo para lo común, para el interés general y colectivo y un Estado máximo para el beneficio de los poderosos. Con una concepción esencialmente ideológica se intenta reducir el Estado a una mera comparsa dentro del sistema capitalista, cada vez con menos atribuciones y menor poder de intervención en la política y en los destinos del país. El poder político está de rodillas ante el poder económico y especialmente ante el capital financiero. Se jalea la idea de que el control por los representantes elegidos por la voluntad popular, los políticos, de lo público es simplemente incompetente y perjudicial. Esa idea sería calificada en cualquier país de nuestro entorno con una democracia asentada, sencillamente como de fascismo. Que haya políticos corruptos e incompetentes no debe abrir el camino a poner en cuestión la democracia. En España hay múltiples elementos que nos permiten afirmar sin temor a equivocarnos, que al Estado se le está quitando cada vez más atribuciones y competencias, entendiendo como Estado absolutamente todo el tejido institucional de nuestro país. El Estado central, las autonomías, ayuntamientos, uno de los hechos más significativos y que simboliza esa incapacitación del Estado español, llegó en el mes de agosto del año pasado, cuando PP y PSOE se ponían de acuerdo en modificar el artículo 135 de nuestra Constitución, la intocable Constitución española, poniendo un corsé de acero a las cuentas públicas. Con esa reforma constitucional, sin consulta popular, el bipartidismo priorizó el pago de la deuda y los intereses a los bancos antes que los servicios públicos esenciales. Es radicalmente incompatible blindar el pago de la deuda y los intereses y pretender defender el blindaje de la sanidad, la educación o los servicios sociales. La sacralización del déficit como tótem al que hay que adorar impide la planificación de nuestra economía adaptada a cada momento de nuestra historia. No somos fanáticos del déficit, lo hemos dicho muchas veces, pero también sabemos que la solución pasa por otras vías alejadas de los recortes y el menoscabo de los derechos ciudadanos. Con los recortes solo se ha conseguido que haya más paro, más precariedad y más incertidumbre. Todas las medidas de ajuste que comenzaron a tomarse en mayo de 2010 y que han continuado con el Gobierno del Partido Popular a golpe de real decreto ley solo han servido para ahondar en el sufrimiento de los españoles. Las señales no solo no han conseguido calmar a los mercados, sino que la prima de riesgo está más alta que nunca. Los especuladores es que están para especular y no les importa el padecimiento de las sociedades ni los dramas humanos que puedan crear. A países con más dificultades, más extorsión. Y ahora nos enfrentamos a proyectos que desafían toda imaginación. El Gobierno se apresta a un nuevo recorte por valor de 30.000 millones de euros y a un paquete de medidas de privatización por un importe equivalente. En España ya ha habido privatizaciones. ¿Cuál ha sido el beneficio para la economía nacional de esas privatizaciones? Solo se han traducido en la creación de oligopolios al servicio de intereses privados. Los precios de los carburantes pueden ser un buen ejemplo. El deterioro de la prestación de los servicios recoge la mayor parte de las denuncias en las organizaciones de consumidores y usuarios. Desde un punto de vista macroeconómico, el Estado ha perdido instrumentos de intervención que serían muy útiles en esta situación de crisis. No estamos de acuerdo con la subida del IVA porque es uno de los impuestos más injustos y además afectará de forma importante al consumo privado. Ciertamente el IVA español es más bajo que en la media de los países de la zona euro, pero también son, en general, más bajos los salarios. Léase el salario mínimo interprofesional. Una subida del IVA exigiría, cuando menos, un aumento de ese salario mínimo y de las pensiones. Por otra parte, no es serio plantear como contrapartida la reducción de las cotizaciones a la seguridad social. Se sigue jugando con las posiciones que, más que mágicas, son ilusorias, por no decir directamente falsas. El problema que frena la contratación laboral no es el coste del factor trabajo, que se ha reducido en los últimos años mucho más que entre nuestros principales competidores, tanto los costes unitarios como su participación en la renta nacional. El problema es que no hay demanda y la política del Gobierno la reduce esencialmente la pública, pero también la privada, mientras el sector exterior no puede, en las actuales condiciones de estancamiento, compensar esa reducción. El coste del factor trabajo representa, en la media de España, un 13% del precio final del producto. Raro es el sector donde sobrepase el 20%. Por tanto, tiene una repercusión muy moderada en los costes totales, próxima a la de los costes financieros, energéticos o incluso de comercialización. No hay salida para la crisis sin un nuevo modelo productivo. Y eso solo lo puede impulsar el Estado. Tras la crisis del sistema financiero español, el crédito podrá fluir con la presencia de una sólida banca pública, que nosotros creemos que se debe construir a partir de todas las entidades intervenidas y el Instituto de Crédito Oficial. Frente a la destrucción del Estado, defendemos un Estado social, que debe preservar y avanzar en derechos para los ciudadanos. Precisamente, la no intervención del Estado propició el crecimiento de la burbuja inmobiliaria en España. España no necesitaba 800.000 viviendas cada año. Lo que necesitaba eran menos y más viviendas sociales. Los bancos y las cajas han ocasionado uno de los agujeros más grandes en la historia de nuestro país, un agujero que parece no tener fondo. Pese a estos hechos, que son tozudos y conocidos por todos, el PP continúa negándose a crear una comisión de investigación del sistema financiero en el Congreso de Diputados, tal y como le hemos pedido desde Izquierda Unida en sucesivas ocasiones. La negativa, en aras de no minar la confianza de los mercados, es obvio que ya no sirve como argumento. La negativa, investigar la mayor estafa desarrollada desde la transición democrática a quienes pretenden cubrir. ¿Por qué no vamos a parar, junto con otras organizaciones sociales y sindicales, hasta que se reconozca toda la verdad, se depuren todas las responsabilidades y se restituya el máximo posible del daño que se ha causado? La desestructuración del Estado también ha venido alimentada por otro elemento que ha colaborado activamente en su incapacitación, la desfiscalización progresiva, que ha sido desarrollada e impulsada por los gobiernos de Aznar y también de Zapatero. La reducción de ingresos en las arcas públicas ha venido motivada por sucesivas bajadas de impuestos o con la eliminación de algunos de ellos, valga como ejemplo el impuesto de patrimonio que después se sustituye por un mini impuesto de patrimonio. Han ido despojando de recursos al Estado, adelgazándolo hasta dejarlo sin fuerzas, sin herramientas. Si a ellos le unimos además la total desidia de estos gobiernos en la lucha contra el fraude y la corrupción, tenemos un cóctel explosivo muy peligroso para el bienestar de nuestro país. Pero en España se hace todo lo contrario. Se implanta una amnistía fiscal que es totalmente injusta y moralmente reprobable. Aquellos que han estado defraudando miles de millones de euros que son de todos porque son los impuestos que sufragan el Estado de bienestar. ¿Con qué caras va a exigir el Gobierno a los ciudadanos que paguen sus impuestos si exime de ellos a los grandes defraudadores? Es un motivo claro para la indignación, pero es un motivo mucho más claro para la rebeldía y que la rebeldía anide en las calles y en las plazas de nuestros pueblos y ciudades. A través de nuestro grupo parlamentario vamos a presentar una proposición de ley. Las tenemos limitadas, pero presentaremos una para una reforma fiscal global que recupere los principios de suficiencia en los ingresos públicos y de progresividad en la contribución de la ciudadanía. Para ello, se transformarán en definitivo los incrementos del IRPF del Partido Popular. Se considerarán en la misma base los ingresos de trabajo y del capital. Se introducirá un criterio real de progresividad en el impuesto de sociedades para favorecer a las pequeñas empresas mediante la limitación efectiva y drástica de los gastos fiscales. Al mismo tiempo, se propondrán medidas en la legislación fiscal para limitar rigurosamente el fraude y la economía sumergida. Para nosotros, el Estado tiene que tener el papel principal siempre, pero más fundamentalmente en los momentos de crisis financieras como la actual. El Estado debe ser el motor de la recuperación, el protagonista. Tenemos que luchar contra el adelgazamiento institucional al que quieren someternos y huir de populismos, de discursos demagógicos, de fácil consumo. Izquierda Unida ha propuesto un plan concreto de creación de empleo que, entre otras medidas, considera un yacimiento importante de puestos de trabajo, la reforestación también en nuestro país. He estado recientemente en Valencia y en Ellín, conociendo los terribles resultados de los incendios forestales y he rememorado la propuesta popular de que los incendios se apagan en invierno. Esto se hace cuidando el monte con medios materiales y humanos, haciendo un trabajo respetuoso con el medioambiente y una explotación racional de los recursos forestales. No podemos consentir un Estado que solo se encargue de mantener un sistema manifiestamente injusto. ¿Tenemos que pagar la mayoría social la crisis que no hemos provocado? Es una pregunta que necesita respuesta, inoperancia, incompetencia, ambición, complicidad. En cualquier caso, hay que devolver al Estado su credibilidad recuperando políticas al servicio de la mayoría social y no de las élites dominantes que solo utilizan al Estado para incrementar sus escandalosos beneficios. El trasvase de rentas en Europa y en España de las capas populares de los trabajadores a los poderes financieros ha sido escandalosa en los últimos años. Estamos convencidos de que el Estado es la llave que abre la puerta para salir de esta situación de crisis. Necesitamos un Estado que promueva el empleo a través de la inversión pública y Mardema sí, creando puestos de trabajo en sectores públicos de máxima importancia como la sanidad, la educación o la dependencia. Hacen falta más médicos, enfermeras, profesores, cuidadores, trabajadores sociales, porque esta también es una manera de distribuir mejor y más justamente la riqueza de nuestro país. Queremos un Estado fuerte con los defraudadores, porque detraen dinero de las arcas públicas que es de todos. Nos roban a todos el dinero del bienestar social y de los proyectos futuros de inversión para el nuevo modelo de desarrollo productivo. Y es también obligado que el propio Estado luche, reitero, contra la corrupción y el despilfarro. Queremos un Estado comprometido con la ciudadanía, pero en tiempos de crisis más que nunca. Necesitamos un Estado de trabajadores de toda clase, os suena la frase, y para los trabajadores, un Estado que responda a los intereses de la mayoría social de nuestro país es menester un cambio en el modelo actual del Estado. La crisis que estamos viviendo no es una mera crisis financiera. El exgobernador del Banco Central Europeo, Jean-Paul Trichet, afirmó, al despedirse de su cargo, que estábamos ante una crisis del sistema, una crisis tan grave o más que la de 1929, una crisis que ha puesto en cuestión, al menos, el modelo de globalización neoliberal y financiarización de la economía con el que el sistema pretendió resolver sus dificultades a partir de la década de los 80. La crisis es también una crisis del euro, que no ha sido nunca una moneda única sin un medio de pago común. La arquitectura europea, su modelo de construcción neoliberal, no puede resistir la crisis de la moneda única. Por eso, todas las medidas que aparentemente se toman tras arduas discursiones en las instituciones europeas no dejan de ser espejismos, medidas para ganar tiempo. En España no hemos gastado más de lo que teníamos. Si es así, quien lo dice, que diga cuándo, cómo, quiénes y cuáles son los beneficiarios. En 2007, la deuda pública española era de un 37% del PIB, mucho menos que el límite fijado por los tratados europeos. Y había un superávit de 19.000 millones de euros. Por tanto, ni nuestro estado del medioestar era caro, ni el conjunto de nuestro gasto público era excesivo. ¿Qué ha pasado entre 2007 y 2011? Pues ha ocurrido una gigantesca caída del ingreso mucho mayor que la caída del PIB, lo que indica que ha habido desfiscalización, principalmente bajo la forma de regalos fiscales a los más ricos y un importante aumento del fraude fiscal. Las medidas adoptadas con la excusa de paliar la crisis solo tuvieron como objetivo directo o indirecto paliar la crisis de los bancos y las cajas. La crisis es una realidad. Ahí están los cinco millones y medios de parados para confirmarlos, pero las medidas adoptadas para su solución han sido una estafa. Como es una estafa el rescate financiero que en el mejor de los casos incluyen nuevas condiciones muy severas. Decían que no iba a incluir ninguna condición, pues ya está la condicionalidad y suponemos que vendrá hoy a decirnos cuáles son las condiciones que ya se adelantan en los medios de comunicación esta mañana. En definitiva, un auténtico trasvase de la deuda privada hacia la deuda pública. ¿Podemos endeudarnos en 10 puntos más para salvar a los bancos y no para crear empleo y mejorar los servicios públicos? Es una pregunta importante. ¿Podemos reducir los compromisos ya establecidos con las comarcas mineras en un 63% y al mismo tiempo asegurarles a los concesionarios de autopistas 230 millones de euros de aval para compensar sus errores de diseño del plan empresarial? España no puede cumplir al mismo tiempo el objetivo del déficit y sus compromisos con la deuda. Menos aún puede impulsar la economía tras el parto de los montes que ha significado por el momento del plan europeo de estímulo puesto que lo más claro que ha parecido es que de esos 120.000 millones para estimular la economía solo se habla de 5.000 inicialmente para infraestructuras. Las medidas que parece aprobará hoy el ECOFIN permitiendo el aplazamiento del ajuste del déficit al 3% hasta el año 2014 son insuficientes. Es necesario un periodo más dilatado en el tiempo. Las exigencias más rigurosas que acompañan esa tolerancia van a agravar más la recesión de la economía española y el nuevo ataque a los empleados públicos es inadmisible. Izquierda Unida solo está de acuerdo en la eliminación de ayudas fiscales a la compra de pisos porque en la práctica solo benefician a los vendedores dificultando que las viviendas tomen su precio real de mercado y retrasando así el ajuste que era necesario en este sector. Con relación a la vivienda no podemos aceptar que las instituciones financieras intervenidas y que van a sobrevivir y a ser capitalizadas con dinero de los contribuyentes continúen desahuciando a familias porque en este caso es el Estado ya el que está desahuciando a las familias y nos está convirtiendo a todos los ciudadanos en rehenes en definitiva también en cómplices de esos desahucios que se están produciendo de la gente con entidades a partir de entidades que tienen recursos públicos y donde además ya están nacionalizadas algunas de ellas. Finalmente el aplazamiento del déficit se confirma debe trasladarse también de forma inmediata a los compromisos exigidos a las comunidades autónomas. La emisión de ispabonos que parece preparar el Gobierno no puede transformarse en más rigor contra las comunidades autónomas. Ese chantaje sería intolerable desde el punto de vista democrático. La legitimidad de una parte de la deuda española es muy discutible en la medida en que el Estado se ha endeudado no para cumplir sus fines solamente sino también para salvaguardar la deuda de terceros más aún cuando esos terceros las instituciones financieras son quienes han adquirido las emisiones de deuda en una especie de trampa circular dinero al 1% del Banco Central Europeo de nuestro banco para que nos compre deuda al Estado soberano a los Estados soberanos nos compre deuda al 5% eso se llama especulación. Es preciso encarar esta situación desde el interés del Estado y encontrar las medidas inmediatas que puedan resolver la situación. Cada noche duermen en el Banco Central Europeo del orden de 800 o 900 mil millones de euros ahora a interés cero dinero hay el Banco Central Europeo debe comprar directamente los títulos de la deuda soberana de los países de la zona euro modificar para ello su papel y democratizar su funcionamiento es sólo cuestión de voluntad política mientras tanto el Banco Central Europeo está actuando como un auténtico lobby de los bancos europeos pero esto no es suficiente es necesario aplazar el cumplimiento el cumplimiento de los objetivos del déficit pero no con la condicionalidad intolerable que se anuncia no se deben aceptar nuevas imposiciones de recortes que nos llevan al abismo es necesario encontrar un mecanismo para facilitar a países como España el pago de su deuda soberana legítima no la ilegítima debería estudiarse una moratoria en su pago si no sería una solución aceptable viable y además posible sólo una moratoria de un año representaría un aplazamiento de más de 8 puntos del PIB 5,3 del principal y 2,8 puntos de los intereses lo que liberaría recursos para impulsar la economía y el consumo condición sin la que será imposible hacer frente a los compromisos y recuperar los márgenes para la financiación de la economía española yo sé que esta puede parecer una propuesta arriesgada pero nosotros estamos firmemente decididos a discutirla a tratarla y aprobarla en nuestros órganos para hacerla una bandera de nuestra organización política porque entendemos que tiene absoluta justeza finalmente es necesario y urgente poner en marcha el plan europeo de estímulo por el importe mínimo de esos 120.000 millones de euros que deben redistribuirse en función del paro existente en los países y complementariamente de la tasa de empleo juvenil concluyo diciendo que no vienen buenos tiempos para la lírica si el gobierno no cambia de orientación habrá presumiblemente un otoño caliente pero esa responsabilidad no es la de la gente que está sufriendo una crisis que no ha creado esa es una responsabilidad directa que tienen los gobiernos que tiene este gobierno con las políticas tozudas negativas que siguen generando más recesión y más paro en España este país por mucho miedo aunque esté en un estado de shock no va a soportar va a resistir el embate de aquellos que como bien dicen los sindicatos quieren acabar con todo pues vamos a intentar que no acaben con todo y desde luego eso lo vamos a ir viendo en el tiempo que viene no nos gustan las calles no nos gustan las grandes movilizaciones ni las manifestaciones ciudadanas son la necesidad vital de los ciudadanos y la gente está mejor paseando por las calles tranquilamente no en la movilización y en la confrontación incluso con las fuerzas de seguridad del estado con otros trabajadores que están enviando para enfrentarse y enfrentar a otros trabajadores que están reivindicando curiosamente los mismos derechos también de aquellos que mandan a enfrentarse con los trabajadores ahí están los mineros eso no le gusta a la gente pero la responsabilidad tiene los responsables tienen nombres y apellidos y tenemos que intentar conquistar convencer no vencer convencer con argumentos con razones al conjunto de la sociedad española de que no dejan otro camino que la movilización la presión social porque no estamos dispuestos a consentir que lo que tantos años costó conquistar conseguir en este país para la mayoría social los derechos de los trabajadores y trabajadoras y las capas populares nos lo arrebaten en cuatro días nos lo arrebaten en un tiempo que desde el punto de vista histórico es absolutamente imperceptible en el conjunto del tiempo de nuestra historia por tanto en ese camino nos encontraremos los que queráis encontrarnos nos encontraréis a esta fuerza política muchas gracias muchas gracias Margarita Utrera de Canal Sur Televisión le pregunta cómo valora los acuerdos de Bruselas de esta noche pasada a los que ya se ha referido en su intervención y Juan Marromero de Público dice ha hablado de que hay razones sobradas para que alguien dimita ya visto el rescate suave de España acordado ayer ¿debe dimitir Rajoy convocar elecciones o convocar un referéndum? Bueno la valoración del acuerdo creo que es de una obviedad importante demuestra que el gobierno ha mentido a lo largo del tiempo que si hay condicionalidad con el rescate de la banca que no es verdad que va a ser el rescate directo a los bancos que necesita la garantía del Estado porque sencillamente no se fían de los bancos españoles y por tanto pues se pretende y se cargará sobre las espaldas de todos los ciudadanos tanto la deuda como el déficit y los intereses de la misma que se produzcan hasta tanto se resuelva definitivamente esa reconversión necesaria para el control por parte del Banco Central Europeo de lo que se rescate a la banca a partir de ahí lógicamente solamente lo podemos valorar como que nos están tomando el pelo una y otra vez con tantos mensajes contradictorios engañosos y o el gobierno no sabe dónde va o evidentemente está intentando de alguna forma desviar permanentemente la atención de los ciudadanos y desde luego despistarnos con estas políticas repito tan contradictorias y tan engañosas la segunda cuestión es si alguna vez le pedimos la dimisión al presidente del gobierno tiene que haber mucha gente en las calles porque será o deberá ser un clamor popular es cierto y se la pediríamos en sede parlamentaria es cierto que las encuestas los datos del CIS están determinando y diciendo una vez y otra también que hay una pérdida importante de credibilidad por parte del gobierno se demostró en Andalucía se demuestra en los datos electorales que hay una caída importante de la intención de voto y lo que es más grave una falta de credibilidad del presidente del gobierno que se mantiene en unos niveles muy altos y que no se corresponden con el nivel de apoyo que tuvo en las últimas elecciones esto significa que está habiendo una pérdida clarísima de credibilidad pero si un día le pedimos la dimisión repito se la pediremos no Izquierda Unida sino se la tenemos que pedir mucha gente porque lleguemos a un punto donde la gota la última gota rebose el vaso de agua también desde el canal Sur Televisión le pregunta ¿qué espera usted del discurso de Rajoy mañana en el Congreso de las Diputadas? Bueno como no ha aceptado un debate del Estado de la Nación como si en España no hubiera en este momento problemas como para tener un debate entre todas las fuerzas políticas y que no se trata solamente de un debate para ir a fearle al gobierno lo mal que puede estar haciendo las cosas sino los debates sirven o deben de servir sobre todo para estar proponiendo propuestas alternativas a los problemas que tienen los ciudadanos el análisis la radiografía los puntos de vista distintos sobre la situación de las clases sociales del país de la economía del bienestar social pero sobre todo las alternativas y Rajoy ha decidido que no quiere ese debate ha decidido seguir gobernando por decreto ley comparecer poco en el Parlamento y cuando comparece no hay posibilidad de debate porque únicamente habrá una intervención y después aportaciones que haremos cada uno de los grupos yo espero poco porque de un presidente del gobierno que ha teorizado y esto es gravísimo para la democracia que ha teorizado directamente que va a hacer lo que tenga que hacer pero que si es lo contrario de lo que ha dicho que iba a hacer y en ese que ha dicho que iba a hacer se dirige evidentemente a los que le han dado la confianza y le han votado que también lo hará cuando un presidente del gobierno deja sin seguridad al electorado que le ha dado el apoyo a cambio de unas propuestas determinadas electorales y el incumplimiento y la negativa de aplicarlas y no solo eso sino la contraria hacer lo suyo me parece que ha perdido la credibilidad importante que tiene que tener un presidente del gobierno en un país por tanto espero poco sinceramente del debate que podamos tener mañana más allá de los frases o de las frases que podamos dar o que podemos dar desde los grupos políticos que nos situemos en la oposición a esas políticas y que puedan salir a la ciudadanía Carlos Convarros le pregunta se le adelantó Rosa Díaz en la presentación de la querella contra Rato y el resto de los gestores de Bankia a Izquierda Unida le hubiera gustado hacer lo mismo o no podían porque no se puede olvidar que entre los imputados está el representante de Izquierda Unida en el consejo de la antigua Caja Madrid Antonio Loaces le pregunta ¿no cree que también debería ser imputada la firma de auditoría del OIT antes Arthur Andersen que dio su visto bueno a la salida bolsa de Bankia? Yo creo que del OIT es algo más que diputada diputada en el Parlamento si no estás en el grupo mayoritario y además tienes un cierto poder pues de verdad no influye sobre la política española pero del OIT influye mucho más sobre la política española forma parte de los hombres de negro y en este país que nuestra democracia está secuestrada y está secuestrada por el poder financiero del OIT es más un representante del poder financiero de los que mandan de verdad en este país que del gobierno de España por mucho que venga a hacer tareas del propio gobierno de España en la otra parte que es una pregunta interesada yo diría que apasionante es que UPyD está para hacer política y ha hecho lo que tenía que hacer ha presentado una querella directamente ante un asunto gravísimo que es el asunto de Bankia ¿nos hubiera gustado a nosotros hacerlo antes? pues seguramente sí porque nosotros no estamos por mirar para atrás digo mirar para atrás y olvidar los pasados porque lo que nos está pasando es fruto de unas políticas determinadas que han hecho determinadas instituciones en este país con el consentimiento y el impulso de los gobiernos con el mirar para otro lado del Banco de España y también con el mirar o no cumplir con sus obligaciones la CNMV aquí hay muchos responsables y por eso esta fuerza política pedimos una comisión de investigación por cuatro veces en el Congreso de Diputados nos la echó para atrás la mesa tres veces y en la cuarta vez la tuvimos que llevar por la vía de una interpelación para convertirla después en una moción y por lo menos que se pudiera escuchar y el Partido Popular votó que no ¿por qué presentábamos la iniciativa de lo que llamamos la comisión de la verdad? porque el problema es global no es solo de Bankia Bankia tiene un problema que se arrastra desde la caja de Madrid la política que se ha hecho de créditos temerosos de créditos seguramente que cuando aparezca toda la investigación se demostrará que habrá empresas que eran ficticias y que han recibido no solo de Bankia sino de otras entidades de ahorro recursos importantes créditos importantes que no tenían ninguna finalidad no ya digo productiva sino inversora y eso se llama corrupción y cuando todo salga a la luz y se vea tendrá que salir y en muchas partes de España no solamente en Bankia que afecta evidentemente a Madrid que afecta a otras comunidades a otras cajas y que afecta a Bancaja también una de las entidades que más agujero puede tener en todo ese proceso por tanto por eso presentamos la iniciativa podíamos haberla presentado sobre Bankia no la querella pues también la podíamos haber presentado nos hemos dormido en eso pues por qué no asumirlo que no hemos tomado esa decisión pero no hay detrás ninguna cosa oculta como algunos pretenden el hecho de que Izquierda Unida haya tenido un representante en el consejo de Bankia que me parece que son 33 personas y por mucho poder decisorio que pudiera tener que se vea y que se pague si lo tiene que pagar donde toca porque nosotros no estamos por tapar a nadie y si hay responsabilidades y se demuestran por eso queríamos la comisión de investigación y si ahora se va a tener que resolver por la vía judicial pues bienvenida sea la vía judicial porque no estamos para tapar espaldas de nadie y sobre todo cuando se aplican o se votan políticas con las que no comparte esta organización política y lo digo con mucha nitidez con mucha claridad asumimos la parte de autoculpa o autorresponsabilidad que nos pueda corresponder y la asumo con toda claridad como coordinador de Izquierda Unida y también como coordinador de la Federación de Madrid en el ámbito federal pero evidentemente si alguien la ha hecho que la pague y la paguen todos pero cuidado por si la anécdota nos va a llevar a que olvidemos quienes de verdad son los que han controlado y han decidido sobre las operaciones financieras que se han hecho por todas o por muchas entidades de ahorro en nuestro país de cada tres euros de agujero dos son de las cajas y han hecho un desastre desde el punto de vista de la función pública los representantes públicos que han estado en esas entidades si no se han enterado como si se han enterado y han consentido determinadas operaciones se han jugado al modelo y han hecho un desastre para lo que es lo público para los que defendemos lo público con orgullo y para los que creemos en lo público nos han hecho daño pero de cada tres euros no hay que olvidar que un euro de agujero es de los bancos y dos euros son de las cajas aquí hay mucha gente implicada en este desastre en esta estafa que se ha producido durante tantos años en nuestro país muchas gracias le agradecería si puede ser un poco más breve Alicia Juárez dice ¿por cuál de estas razones preferiría usted pedir la dimisión de la ministra de trabajo o de empleo ser incapaz de hacer frente al paro desbocado o filtrara a un medio los datos del ERE del PSOE? Yo lo haría por dos razones la primera está ligada con una pregunta que le hicimos desde Izquierda Unida y que era que cuántos parados iba a crear la ministra de empleo en el año que nos quedaba si a una ministra se le pregunta cuántos parados va a usted a crear pues evidentemente después tiene que venir la respuesta de Socia y además no vino a decir que iba a crear empleo evidentemente nos daba la razón yo creo esa es la primera razón por la que una ministra de empleo se le tiene que pedir la dimisión y la segunda porque tiene mucha gravedad porque es un tema que está tentando contra la seguridad jurídica de instituciones de partidos de empresas da igual y eso es sagrado y si eso es exactamente así también es una causa por la que se le pueda o se le deba pedir la dimisión También le preguntan cuál es la posición de Izquierda Unida sobre la minería del carbón teniendo en cuenta los problemas medioambientales que conlleva y desde Ecodigital qué soluciones prepara para la minería española qué objetivos pretende la marcha de esta noche la primera pregunta era de José Belver La primera pregunta es la respuesta es obvia es que la gente tiene que comer y tiene una manía de que quiere tener trabajo y quiere comer y ahí hay un sector que si no tiene alternativas y no se le han dado alternativas al sector de la minería no son responsables de que la situación esté de esa manera y por tanto nosotros nos apuntamos en esa y somos conscientes que tenemos una contradicción con el tema medioambiental pero también es posible si se trabaja en líneas de desarrollo tecnológico ya está inventado también trabajar en la dirección de poder rescatar el CO2 aunque la rentabilidad probablemente no hay que mirarla desde el punto de vista económico si no hay que mirarla desde el punto de vista de la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental es que parece que aquí todo lo que no es rentabilidad económica no vale para nada y hay que pensar en las personas y hay que pensar en el medioambiente al sector de la minería no sé si la cifra a lo mejor digo una barbaridad parece que hoy por lo menos el problema concreto a corto se resuelve con 190 millones de euros y nadie en este país puede entender que ese sea un problema económico es un problema político y lo más grave que ha pasado en el sector es que un gobierno sencillamente le ha conculcado un derecho que estaba negociado en la mesa de negociación por el gobierno anterior con la Unión Europea y con las organizaciones sindicales y esos derechos no se pueden quitar a la gente o pensar al menos que se los quita así que se van a quedar callados el sector de la minería ha dado muestras a lo largo de la historia de que es un sector combativo de que luchan por su puesto de trabajo por su empleo que luchan con mucha dignidad está despertando una ola de solidaridad muy importante en España siempre la han tenido pero ahora si queréis más y yo lo único que espero de su presencia en Madrid es que el pueblo de Madrid se vuelque en apoyo a este sector porque repito no estamos ante un problema económico sino ante un problema político y finalmente que se sienten en la mesa a hablar 2013-2018 y cuáles son las condiciones que se pueden poner para ese tiempo para ese nuevo periodo desde el diario crítico Fernando Jauregui le pregunta ¿no le parece conveniente concretar un gran pacto entre las fuerzas políticas marionitarias para hacer frente a las exigencias europeas? ¿cooperaría Izquierda Unida en un triple pacto político, social y autonómico para hacer reformas en profundidad? ¿cuántos puestos de trabajo va a crear ese pacto? ¿cuánta es la voluntad del gobierno de luchar contra el fraude fiscal y los que se llevan dinero de nuestro país y no cumplen con el artículo 31 de la constitución española? ¿se van a paralizar los desahucios en España para que no echen a más gente porque ha perdido el empleo y no puede pagar la hipoteca? en base a esas ideas de pacto nosotros no tenemos ningún problema en llegar a algún tipo de acuerdos pero los pactos por los pactos no sirven para nada sino tienen concreción y hasta ahora lo que estamos viendo en concreto es que el gobierno del Partido Popular no es que no tenga ningún interés en hacer un pacto que camine por esa dirección sino que su interés camina por una dirección diferente y lo estamos viendo en las distintas leyes que es acabar con los derechos laborales de los trabajadores que es doblar la espina vertebral la columna vertebral a los sindicatos que es desregularizar de alguna manera todas las relaciones contractuales y que es cargarse y justificar con esta crisis estafa justificar cargarse en el estado del bienestar para privatizarlo y que encuentren un nuevo nicho de negocio los que han perdido el negocio en el sector especulativo del ladrillo por tanto nosotros no somos enemigos a un pacto a un acuerdo pero repito eso tiene que tener nombres y apellidos y me temo mucho que no coinciden los nombres y apellidos que le podría querer poner el partido popular con los que le quiere poner Izquierda Unida ¿Cree usted que lo que hay que hacer es cargarse la España de las autonomías o dicho de otra manera modificar las competencias recuperándolas el estado? Están criminalizando lo público están criminalizando las autonomías están criminalizando a los ayuntamientos pero hombre si los ayuntamientos han vivido aquí en la década de los 70 de los 80 de los 90 y han vivido y se han creado mancomunidades de servicio ya han funcionado y no han arruinado ni arruinan al estado empezando por los ayuntamientos si los ayuntamientos los que están necesitando una ley de financiación local que les dote de servicios de recursos para que puedan de alguna manera cubrir los servicios que le demanda la ciudadanía que vive en los municipios ¿Quién ha dicho que eso está en crisis? Es que se los quieren cargar y a las comunidades autónomas las quieren criminalizar las han hecho el chivo expiatorio de la deuda en nuestro país ¿Cuánto es la deuda que tienen en este momento las comunidades autónomas? 140.000 millones de euros ¿Cuál es la deuda del estado? 700.000 millones de euros ¿Se superan? ¿Es un 20% la deuda de las comunidades autónomas? ¿Y estas son las responsables de la crisis? ¿Son responsables de la crisis y les aplican que tengan como objetivo del déficit el 1,5% este año? Cuando las comunidades autónomas gastan el 37% de todos los recursos públicos en sanidad en educación y en bienestar social y el estado excluida la seguridad social solo gasta el 19% de los recursos públicos ¿Cómo es posible que a las comunidades las obliguen a que tengan un 1,5% de déficit y el estado se quede con el 3,5% que por cierto no va a cumplir? Es que las quieren criminalizar el hecho de que en algunas comunidades autónomas haya habido despilfago ya haya habido obras faraónicas que no sirvían para nada y se hayan hecho R2 que no sirven para nada autopistas en algunos casos competencia del estado y también de alguna comunidad en el tema de aeropuertos que se haya despilfarrado dinero que se hayan hecho estaciones de trenes de ave donde no sube ningún viajero que pasas por allí y no sube ningún viajero porque se han hecho en función de unos intereses determinados eso es cierto que hay una responsabilidad sin duda de las comunidades autónomas pero es de una gestión que tiene nombres y apellidos y de un modelo por eso no se puede criminalizar la buena gestión y el servicio que llevan haciendo las comunidades autónomas desde que se constituyeron en nuestro país y que además desde nuestro punto de vista lo que hay que hacer es profundizar en ello en lugar de criminalizarlas para intentar una nueva descentralización del estado También me preguntan ¿cuándo recuperará la izquierda el gobierno de Extremadura y si cree que antes de caer en una moción de censura el presidente actual el señor Monago del Partido Popular convocará elecciones anticipadas? Bueno si la izquierda hubiera sido izquierda seguramente que no se había perdido el gobierno en Extremadura el problema es cuando la izquierda o una parte de la izquierda deja de serlo y se convierte a intentar resolver los problemas que lo tienen que resolver otros con otra ideología y con otra forma de pensar y cuando pasa eso estamos en la esquizofrenia y ese es el drama que tiene una parte de la izquierda en nuestro país que se han abrazado a las políticas neoliberales de la Unión Europea porque esa no la han creado los marcianos la han creado personas con nombres y apellidos con militancias determinadas y algunos nosotros venimos defendiendo lo digo con mucha nítidez que algunos decidieron abandonar la propia socialdemocracia hace mucho tiempo y que si o los palmes levantaran la cabeza se moriría de vergüenza de ver algunas cuestiones si eso no hubiera pasado así seguramente nos hubiera perdido Extremadura pero dicho eso es conocida la posición federal de Izquierda Unida no compartimos la decisión que adoptó nuestra organización allí no estaba en la línea de los acuerdos federales de Izquierda Unida y después de ver al gobierno del Partido Popular actuar en vivo y en directo como lo estamos viendo en este momento me parece que si alguna duda tenía alguien se le debería haber quitado de la cabeza y yo sinceramente espero que pueda haber un cambio en Extremadura a partir del convencimiento de la propia gente pero eso lo tienen que decidir ellos de manera soberana y nosotros en todo caso les ayudaremos a que así lo hagan Francisco Rodríguez de la Asociación de Padres y Madres PAMAC dice en relación con la normativa sobre el divorcio ¿considera usted la custodia materna como progresista? si es un concepto sexista si los hijos necesitan a su padre y a su madre ¿por qué Izquierda Unida está en contra de la responsabilidad parental conjunta? la llamada custodia compartida es un tema muy litigioso dentro de nuestra organización muy complicado muy transversal y donde hay posiciones diferentes pero somos una organización democrática y cuando se adoptan acuerdos en los órganos democráticos de nuestra organización la obligación que tenemos es de cumplirlos y hacerlos cumplir es un debate que todavía se tratará durante mucho tiempo pero para nosotros sigue prevaleciendo un hecho fundamental y es la seguridad la vida del niño que es el que no tiene o niña que no tiene nada que ver en el conflicto en la actitud en las razones por las que padre y madre han tomado una decisión determinada eso en todo caso es lo que va a prevalecer en la política de Izquierda Unida hoy y en el futuro Luis Ángel San de El Mundo Izquierda Unida siempre ha participado en distintos gobiernos apoyando al PSOE como ahora en Andalucía o en Asturias ¿es Izquierda Unida un partido subsidiario del PSOE? ¿sueña con que algún día Izquierda Unida supone en votos y en influencia al PSOE por la izquierda? Manuel Ángel Menéndez dice ¿hay que cambiar al líder del principal partido de la oposición para que la izquierda recupere su papel en España? Bueno la primera pregunta es si soñamos si nosotros podemos un día superar al PSOE y si somos subsidiarios del PSOE Izquierda Unida tiene una política propia y los andaluces y andaluzas tomaron una decisión en un momento determinado y nuestra organización democráticamente tomó una decisión en sus bases que no contravenía los acuerdos federales de nuestra organización en base a ello decidieron ir al gobierno porque son más personas las que han votado en Andalucía al PSOE y a Izquierda Unida que las personas que han votado al Partido Popular podíamos haber tomado una decisión de no entrar al gobierno dar el voto de investidura porque una sí estaba clara Arenas no sería presidente de la comunidad andaluza mientras nosotros lo pudiéramos impedir no porque le tengamos manía Arenas no hay nada personal es por las políticas del gobierno del Partido Popular se tomó una decisión de entrar en el gobierno de responsabilizarse y sabemos que hemos entrado en un momento difícil complicado y duro en Andalucía pero lo ha decidido nuestra gente y seguramente que nos estamos dejando algunos pelos en la gatera pero también nuestra organización allí está influyendo a que el daño sea menor no se resuelve entero pero al que sea el menor y se puede comparar con alguna otra comunidad autónoma aunque las comparaciones puedan parecer odiosas no somos muleta de nadie se ha ido al gobierno por responsabilidad repito independientemente de que se haya acertado o no se haya acertado pero lo ha decidido la mayoría de la organización y las mayorías siempre aciertan cuando toman esas decisiones nosotros tenemos un proyecto alternativo distinto el PSOE a lo largo de su historia ha tenido muchos movimientos pero finalmente ha abandonado lo que son yo diría que principios y propuestas concretas de un partido de izquierda no radical un partido moderado yo creo que se han sumado a unas políticas que no les corresponden y que no le deberían haber correspondido y eso está llevando a que haya cada vez más gente que se empiece a desencantar con esas políticas y que empiece a poner con todo lo que ello supone los ojos si queréis muy tímidamente en una izquierda alternativa no es fácil que la gente cambie o dé un apoyo a la izquierda que yo hoy modestamente represento aquí porque hay mucha historia hay mucha historia pasada y hay muchas preocupaciones en mucha gente pero eso se está consiguiendo y las encuestas lo están diciendo es un problema de Rubalcaba no es un problema de Rubalcaba es un problema de líneas políticas de las organizaciones Rubalcaba si hubiera sido un miembro del gobierno que se hubiera puesto a quitar el impuesto de patrimonio hoy tendría una visión diferente si hubiera sido un miembro del gobierno que cuando se hicieron las propuestas de reformas fiscales por parte de Gaspar en el Parlamento cuando tuvimos los dos diputados uno de iniciativa y otro de izquierda unida y se hicieron propuestas de reformas fiscales progresivas y el PSOE las echaba para atrás con aquella frase de Zapatero famosa histórica de que bajar los impuestos era de izquierdas pues se hubieran tomado decisiones diferentes seguramente que hoy tenían una visión distinta si no hubieran aplicado aquella reforma laboral injusta si no le hubieran impuesto a los sindicatos el tema de la reforma de pensiones es decir si hubieran tomado unas medidas diferentes seguramente que hoy el señor Rubalcaba tenía una visión distinta a los ciudadanos por tanto son las políticas yo creo que las personas es lo de menos y las políticas las aprueban los órganos las aprueban los consejos las aprueban los hombres y mujeres que formamos una organización y yo creo que ese es el drama que hoy tiene el partido socialista y no nos alegramos del drama de nadie pero se preocuparon más de la habitación que tenía unas cuantas goteras que de la habitación que le estaba entrando el agua a raudales y se deberían haber preocupado de lo grueso en lugar de la que le entraban algunas goteras que ahora sí se están convirtiendo probablemente no en una habitación con muchas goteras sino una habitación que queremos reconstruir de una manera importante con toda la gente que esté de acuerdo con que tenemos que hacer una alternativa concreta a las políticas neoliberales las haga que las haga en nuestro país Desde Radio Nacional de España Gloria Parrilla dice ¿Cree que el gobierno llegará a reducir la prestación por desempleo? Si así fuere ¿Cuál sería la reacción de Izquierda Unida y cuál en su posición debería ser la reacción de los sindicatos? Yo creo que la reacción es la calle es inmediata además porque un tercio de las personas de los 5 millones y parados que hay en nuestro país no reciben cobertura en este momento ninguna de desempleo La desintegración social está creciendo de manera forzada En los presupuestos generales del Estado de este año el gobierno ha recortado el 5,5% en la partida de prestaciones por desempleo algunos le abultaría mucho y si ahora con el condicionante con las recomendaciones de Bruselas toman la decisión de recortar más o bien en meses de tiempo de duración de las prestaciones o bien en cantidades en porcentajes determinados lo que son las prestaciones raquíticas en nuestro país que no hay que olvidar no están cumpliendo con lo que dice la constitución española que dice que cuando la gente está parada necesita la ayuda del Estado por tanto se está violando la propia constitución española no cabe más camino que estar en la calle y nosotros estaremos con los sindicatos si así lo consideran en la calle en manifestaciones intentando que esta política no se aplique en nuestro país Carlos Usías de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social dice para muchos millones de personas en España el tercer sector de acción social las entidades sociales son el último colchón de protección estas entidades sociales están agónicas ¿qué opina de esta situación? ¿cuál cree que debe ser el papel del tercer sector de acción social? Un Estado que no protege y no cumple la constitución desde el punto de vista de lo social es un Estado que está enfermo y eso podríamos decir como conclusiones de lo que ha sido la aplicación en la política de los presupuestos del 2012 por parte del Gobierno y las que se pueden voluntar de cara a los presupuestos del 2013 o 2014 cuando se ataca a los sectores que están intentando contribuir a que los más desprotegidos de la sociedad la gente que no se puede valer por sí misma que necesita el concurso y la ayuda de toda la sociedad y que necesita que una parte importante de la riqueza se ponga precisamente para resolver los problemas que no pueden resolver por sí mismos cuando eso se está atacando se están tomando decisiones muy graves se está decidiendo sobre la vida y la muerte de las personas cuando se decide recortar de manera dramática los fondos por ejemplo de cooperación internacional se está decidiendo que miles de personas se morirán en otros países porque hemos tomado una decisión de recortar recursos en cooperación internacional se decide sobre la vida y la muerte de las personas y se lo tenían que mirar aquellos que además presentan a veces banderas del humanismo cristiano y que juran en los parlamentos cumplir con la constitución y las leyes se lo tenían que mirar se lo tenían que pensar antes de tomar decisiones que repito afectan nada menos que sobre la vida y la muerte de las personas Carlos Ruiz de Atac España dice ¿cuál es su opinión sobre Eurovegas como generador de empleo? Hay otra pregunta ¿exageran los que dicen que si se aprueba este proyecto Madrid se convertiría en un gran puticlub? Yo no sé la parte segunda pero la parte primera sí tengo una cosa clara si eso se hiciera en Madrid o en cualquier parte sería una fábrica de crear ludópatas Aurora Estevez ¿qué va a plantear usted en la reunión de varones regionales de Izquierda Unida que se celebra hoy? ¿qué objeto tiene esta reunión? En nuestra organización no hay varones eso de los términos periodísticos de que se reúnen los varones en Izquierda Unida no hay varones hay organizaciones democráticas que deciden quiénes les van a representar en no sé qué funciones a lo largo del tiempo por tanto a mí la palabra varonía no sé si será también para alguna secuela de lo que leíamos en la infancia no nos gusta bueno vamos a hablar de dos cosas fundamentalmente un repaso a la situación de cada una de las comunidades autónomas en las que estamos en distinta situación con respecto a los gobiernos y también especialmente la acción del gobierno la intención del gobierno de continuar por la política de recortes ver que alternativas podemos plantear de una manera sólida y además de una manera colectiva eso es lo que vamos a ver hoy y habrá conclusiones evidentemente porque la reunión tiene para nosotros una importancia extraordinaria teniendo en cuenta que vamos a por un nuevo ataque a las comunidades autónomas Margarita Autrera le pregunta ¿qué opina de los recortes en dependencia que se presentarán esta tarde a las comunidades autónomas? La ley de dependencia que la propiciaron organizaciones sindicales que están aquí sus representantes está Ignacio y está Cándido en una ley que pretendía crear 300.000 puestos de trabajo y que afectaba a la parte más sensible de nuestra sociedad a la gente que cuando no se puede valer por sí misma necesita que alguien le eche una mano y le cuide por eso cuando se atenta ya se ha atentado creo que en el informe lo puse al final 170.000 personas que cuidaban a mayores les quitan la seguridad social les quitan el derecho a que puedan tener incluso posibilidades de jubilación es un atentado indecente porque además se están atentando contra la gente que en este país es la que nos ha permitido que estemos aquí la que ha luchado y la que ha hecho posible que tengamos las conquistas sociales y probablemente también el estado de bienestar y de derechos que tenemos en este momento por tanto no tiene nombre es una indecencia desde cualquier punto de vista que se peguen tajos a la ley de dependencia a sectores más sensibles de nuestra sociedad Muchas gracias En nombre de Red Eléctrica de España de BT y de Asisa don Enrique Porres consejero delegado de esta última va a despedir el acto Buenos días En nombre de los patrocinadores yo quería agradecer a Cayo Lara las facilidades que da habitualmente para estar con nosotros porque con ello también contribuye a facilitar a los organizadores a los que también quiero aprovechar para expresar mi agradecimiento que a través de esta tribuna se exprese o se pueda expresar la pluralidad de ideas políticas sociales y económicas que caracterizan a nuestra sociedad y es por lo menos para muchos de nosotros es reconfortante comprobar que desde desde la radicalidad del discurso lo que se traduce en el liderazgo de quienes en estos momentos dirigen la izquierda española es un profundo compromiso con la democracia y una trayectoria o una ejecutoria política constructiva creo que precisamente aludiendo a alguna de las palabras que le ha dicho cuando le preguntaban las posibilidades que la izquierda que representa tiene de llegar algún día a tareas de gobierno que la madurez de la izquierda española que la ejecutoria de sus líderes acredita desde que se produjo la transición a la democracia es una de las mejores garantías que tiene nuestra sociedad para que el sistema democrático en nuestro país perdure y eso es de agradecer y de reconocer nada más agradecerles a todos su presencia aquí y buenos días a a a a a